José lleva en sus manos toda una vida, su vida. Es uno de los andaluces que ha querido participar en el programa Mi Vida, con el que la Filmoteca de Andalucía quiere recuperar y digitalizar la memoria audiovisual de toda una época. Para José ha sido una experiencia muy emotiva. El tiempo pasa de que hay mucha gente que no la tiene alrededor, que la tiene en la cabeza. Ha recuperado imágenes del pasado que ahora podrá compartir con sus hijos. Contar cómo era la familia en otro tiempo, en otros lugares, en otra década. Recuerdos irrepetibles, secuencias que ya no se borrarán de la retina. Es un proyecto que hemos llevado a cabo en la Filmoteca de Andalucía para recuperar la memoria colectiva de los andaluces, especialmente en un periodo de los años 60 y 70 coincidiendo con la aparición del Super 8. Décadas en blanco y negro o en color, familias presentes y ausentes. El programa Mi Vida es la vida de las personas, de rincones con historias reales, de cómo éramos en el pasado, no muy lejano, gracias a un formato que hizo posible las grabaciones domésticas. Queremos recuperar el Super 8 porque era el soporte más accesible para las personas. Es el momento en que la aparición del Super 8 permite a la gente poder rodar su propia vida. El proceso de digitalización trata de mantener y hacer accesible un archivo vivo de las personas o del patrimonio monumental. Encontrarnos, aportar a la sociedad las imágenes de movimiento de la gente no profesional simplemente no existía y es algo que se va a perder y que nosotros entendemos que como valor cinematográfico y sobre todo como valor sociológico pues tiene mucho. Ahora la esperanza que tengo es de tener tiempo para poder describir todas esas sensaciones que tenía cuando estaba haciendo esas películas para dejarlos para el recuerdo. Recuerdos de celuloide convertidos en fotogramas de historia.